Pero antes el gobierno mexicano vendió el avión presidencial, no el que no tiene ni Obama, es el avión viejito, el llamado Benito Juárez, fue vendido en unos 3 millones de dólares, 65 millones de pesos, en una subasta que organizó el instituto para devolver al pueblo lo robado. Este avión Benito Juárez fue comprado en 1987, cuando era presidente Miguel de la Madrid. Lo usaron los presidentes Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, pues era el avión de la era neoliberal. Dejó de utilizarse en 2015 para dar paso al avión que no tenía ni Obama, que no ha podido vender, que el gobierno no ha podido vender y que actualmente está en Victorville, California. Por cierto, en la subasta de hoy se vendieron otros dos aviones, un helicóptero y según se informó se consiguieron 125 millones de pesos.